Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a estar haciendo un video un poco diferente. No es un tutorial, sino que vamos a estar hablando acerca de algunos productos que ya he terminado y les voy a hablar acerca de mi experiencia con ellos, si me gustó, si no me gustó. Y bueno, entonces sin más preámbulos, comencemos con el video. Bien, el primer producto que ya se me terminó y que me gustó muchísimo fue el saguamicelar de Garnier y efectivamente la volvería a comprar porque me parece que es súper buena, no contiene alcohol, lo que hace que la piel quede como súper suavecita, quede súper chévere, desmaquilla súper rápido, entonces sí la volvería a comprar. Bueno, otro producto que ya se me terminó, que lo estuve comprando en la Feria de Salud y Belleza acá en Medellín fue este fijador de maquillaje de City Color. Se me acabó súper rápido, pero me gusta muchísimo porque el secado es en mate, entonces tanto para mí como para mis clientas funcionó perfecto, les duró el maquillaje todo el tiempo, a mí también, entonces este producto sí lo utilizaría y sí lo volvería como a reponer, sí lo volvería a comprar. Otro producto que ya se me terminó hace tiempitos y me dio mucha tristeza fue esta crema hidratante de Kohl, realmente me han sorprendido muchísimo sus productos de cuidado del rostro, son espectaculares, todos los estoy utilizando y me encanta el contorno de ojos, la crema, también el suero anti-edad, son perfectísimos para el rostro y esta me gustó muchísimo, se me acabó también súper rápido y la he estado utilizando en la mañana y en la noche, entonces lo recomiendo muchísimo. Igual no sé si Kohl tiene la posibilidad como de rellenar nuevamente esos tarritos, creo que hay que volverlo a comprar, pero igual me parece súper práctico la presentación porque se da como súper bien para el viaje, como que uno lo puede echar en la carterita y está súper bien. Otro producto que se me terminó fue este bálsamo para labios de Duven, realmente me gustó muchísimo porque hidrata un montón y aplica un poquitico de color, pero no demasiado, entonces siento que es súper bueno porque cuando no queremos como echar muchos productos, sino sencillamente aplicar esto en los labios, es perfecto, aplica, pone como un colorcito súper suavecito en los labios y queda súper bueno y dura muchísimo e hidrata muchísimo en los labios, entonces sí lo recomendaría. Otro producto que ya se me terminó hace tiempos también fue este corrector de la línea de Resist, realmente me encantó, es un producto que me fascina, me fascina, me fascina, de hecho lo repuse porque lo uso mucho para mí y para mis clientas, aunque la presentación es un poco diferente, miren que la nueva presentación es un poco más delgadita, realmente me parece que es un producto súper bueno, muy económico, como para su calidad, entonces realmente sí lo recomendaría, este producto lo recomiendo siempre. Otro producto que se me terminó fue esta base de Jolie de Vogue, que me encanta, me parece súper bueno porque queda un tono como un poco amarilloso, lastimosamente la mayoría de bases que tenemos en el mercado, la mayoría de bases colombianas, aunque se están fijando ya ahorita muchísimo en eso, la mayoría tienen un acabado como muy rosado, en cambio esta base tiene un subtono como amarilloso, lo que hace que quede súper bien, no solamente en mi piel, sino como en diferentes pieles y por eso me gusta muchísimo, entonces esta se me acabó, pero obviamente la repondría mil, mil veces. Otro producto que se me acabó fue la pega de pestañas de Duo, esta me gusta muchísimo, la recomiendo un montón, esta así azulita, porque actualmente tengo esta que es rojita y esta no es tan buena, igual pues ya la tengo y pues la debo terminar, pero no me gusta tanto como esta, siento que esta es más difícil de trabajar, en cambio esta es súper buena y esta se seca de una transparente, es blanquita y se seca transparente, siento que dura mucho más y creo que es mejor. Otro producto también que se me terminó, se los voy a dejar por acá, esta crema se me terminó en Bogotá, igual pues no la iba a volver a traer hasta acá, hasta Medellín, bueno, en fin. Es una crema hidratante de coco de una marca súper buena que la encontramos en Dollar City y me gusta muchísimo, me gustó muchísimo porque es densa, pero queda súper, súper buena. El olor es muy fuerte, huele muchísimo a coco, entonces las personas que tienen como problemas con las fragancias muy fuertes, no se las recomiendo tanto porque sí huele muchísimo, pero la crema es muy, muy buena, de excelente calidad, al principio me dio como un poco de alergia, pero era como la mezcla de un montón de productos que estaba utilizando mi piel, pensé que era la crema, pero no era eso, era porque mi piel necesitaba como una hidratación y luego necesitaba humectar, entonces es como saber diferenciar este tipo de productos, pero me gustó muchísimo. Entonces esa sí la volvería a comprar y me encantaría volverla a encontrar como en el Dollar City para comprar. El siguiente producto es este polvo que se los estuve mostrando mucho en muchos videos, ya se me terminó, es de V2, es de Caléndula, es un polvo muy bueno, es un polvo compacto muy bueno, igual no tiene tanta buena cobertura, siento que es como más para el día a día, entonces sí, me gusta mucho, pero no es como que un producto así como que yo volvería a comprar, igual siento que hay otros también en el mercado que son igual de buenos, entonces no sé, para el día a día es bueno, pero no es tan extremadamente bueno, no es un producto que no diga wow, sino que es bueno y pues me sirvió, igual pues me lo terminé todo, pero no es un producto así como extremadamente excelente, no, o sea, está como bien. Seguimos con otro producto que ya se me terminó y es este polvo de tonos, es un polvo translúcido y lo estuve utilizando, siempre lo utilizo, es de excelente calidad y lo utilizo siempre para sellar los maquillajes artísticos, porque siento cuando aplico un maquillaje graso artístico blanco, siento que debo sellarlo, entonces siempre lo sello con este polvo y me gusta muchísimo, ya se me acabó, pero realmente lo volvería a utilizar porque queda súper bonito en los maquillajes con este producto, entonces se me terminó, pero igual pues lo volvería a comprar mil, mil veces. Y ya, creo que esos son todos los productos que se me han terminado, que volvería y no volvería a comprar realmente, la mayoría los volvería a comprar. Igual déjenme saber, déjenme saber en los comentarios si han probado alguno de esos productos o cuál es producto les gustaría probar de esos productos que les mostré, si ustedes los han probado, cuéntenme qué les pareció, cuál fue su experiencia, si los volverían a comprar o no, y qué otros productos les gustaría que estuviera probando por acá para que miráramos qué tal la calidad, para ver si es bueno, si no es bueno y ya, recuerden darle like, recuerden suscribirse, compartirlo si les gusta y entonces nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!